¿Daron las haditas? ¡Otra vez! No puede ser, ¿están las haditas aquí? ¡Alegría! ¡Armonía! ¡Y amor! Espérame, 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 espérame. La canción dice claramente, ¡Alegría! ¡Armonía! ¡Son los dos! No, la edité. No, mira, oye. Sí, y amor, no somos dos. ¡Ja, ja, ja, chihuahua! Dilo, dilo, fíjate. Ahí está, suena. ¡Alegría! ¡Armonía! ¡Y amor! ¿Ves? ¡Alegría! ¡Armonía! ¿Cuál? ¡Ada, échala atrás! ¡Miren mis alas! Sí, no, 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 andan, te veo muy cómodo. ¡Alegría! ¡Armonía! ¡Y amor! ¡Alegría! ¡Órale! Pero se ve mal. Yo ensayé un mes. Se ve mal porque estás tú sola. Te falta armonía porque son dos. Así dice la canción. ¡Alegría! ¡Armonía! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alegría! ¿Qué te pasa? Estoy triste y sola. Desamparada. Sin un perro que me ladre. Ya no puedo ayudar a la gente. Mis alitas están muriendo. ¿Pero por qué? No, no, no te mueras. ¡Qué bruto! ¡Mamá Coco! No, hombre. Pero eso no es por la tristeza, es por la cruda que traes, mi vida linda. ¿Qué mamá Coco ni qué ocho cuartos? Las haditas no tomamos, señor. ¡Párate! ¡Déjate estar haciendo! Me estoy quedando sin poderes porque no tengo la otra parte de mí. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Hey, hey, 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 ey, hey! Ya te fuiste a otro lado, cálmate, no, pero, Adita, no empieces a alucinar, por favor, y no empieces a irte a otros extremos. Es que nosotros somos como Peter Pan, desaparecemos y no tenemos nuestra otra mitad, o si no creen en nosotros. Yo sí creo en las hadas. Yo también creo. Repítanlo todos No, no, espérate, espérate Eso es Peter Pan, esa es Campanita Repítalo Ese es diálogo de Campanita De Peter Pan Pero eso tal vez me puede servir para alivianarme No, hombre, ¿qué alivianarte? Párate de ahí, por favor, hombre, para esa estampa No, no puede jugar a ser Peter Pan ¿Por qué debo? Espérame, a ver ¿Por qué vienes tú sola? ¿Y dónde está tu compañera? Porque ya no tengo compañera Se desapareció La jubilaron Me abandonó Y ahora estoy sola, solita Yo me enteré que la sacaron de trabajar No, bueno, es otra cosa Pero esta vez Estoy en busca de una dieta Pero no la encuentro No sé dónde está Ah, espérame, espérame Tengo la solución, amiga mía ¿Qué? Para que tú sigas existiendo Y que tengas tu pareja y puedas ayudar a los niños Ok Te tengo un regalo Ok Me gustan los regalos Aquí está mi regalo Pláxame el regalo, muchacha Deja a estar jugando, hombre Chihuahua, hombre A ver Te tengo para que te haga compañía Ok Fíjate que tú se me haces como el caso de Gabriela Las dos están solas, solas, solas Ok Cierra los ojos Pero solas, en serio, eh Qué bruto Qué manera de estar solas Pero yo soy hada No te van a acabar con ella Ah, ok, ok Solamente mi alma anda en pena Te va a encantar Te va a encantar tus ojos Te la voy a poner en frente Con mi música, esa música ¿Qué es este mugrero? ¿Cuál mugrero? Aparte es pirata No, hombre Se le mueven sus articulaciones bien padre Mira ¿Ya ves? Mira sus articulaciones De esas tenía mi Dios, Gabriela Mira cómo dobla su rodilla Mira Ahí está, mira Ahí está ¿Ya ves? Pero con esta no siquiera puede volar Tú la vas a hacer que vuele No vuela ¿Cómo no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Y luego con quién voy a jugar esta cosa? Ni siquiera habla ¡Eh, eh, eh! Párale a tocarlo, por favor Me estás desesperado Parece mentira ¿Cómo se bloquea uno con la soledad? En serio, de veras, en serio ¿Tiene algo contra mí? Ah, otro no, otro no Es porque me hago que me agache Mira Esta muñeca Emma, si me consigo nada Yo lo arreglo Ah, en serio Órale Me encanta la idea Esta con tus polvos mágicos que tienes La puedes convertir Tan siempre tan oportuno, Mireles Qué brujo Ok Esta La puedes La puedes convertir En una hada Es verdad ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Claro! Voy por mis polvos mágicos ¡Claro! Aquí está Voy por otra cosa que me falta Aquí está ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Es que hay que cubrirlo porque luego no funciona ¿Dónde hay alguien que me pueda ayudar? Ven, Indyarín Corre, Indyarín Ven, Brandon No, ya le diste la torre Uno aquí Uno aquí de este lado Y el otro de este lado No lo levanten No lo levanten Tienen que levantarlo un poquito más Ahí Bueno, pero acá mejor Ahora, espérame Ahora, ven, ven Ahora, ¿qué va? Ya sabes perfectamente bien lo que tienes que hacer ¿Ok? Entonces La tengo que poner ahí Sí, claro Le pones tus polvos mágicos Ok Haces tu ritual Y va a aparecer Ok Ok ¿Ya? La voy a poner primero atrás Vas a poner atrás Primero la voy a poner atrás Exactamente, atrás Espérate Aquí va Todavía no la pongas Espérate ¿Ya? Ya ponla Ok, ahí va La voy a poner primero atrás Ok Aquí está Para que vean que aquí está, mire Ahí está Aquí está Aquí está la muñeca Ahí la tiene Ok Si quieren hacer un acercamiento Si no quieren, no hay problema, eh Ok Yo sé que tienen artritis Las camaronas Ahí va Y con mis polvos mágicos Sí No, hombre Traes un cue maravilloso Sí, señor Ok Es poquito, nada más Sí, sí Porque si no te va a salir Así Chiquito Te va a salir como la mamá de Brandon Si le pones mucho Ahí va Pero para arriba De las aditas Yo te creo Amigadita Eso Tú no puedes ser nada Ah, ¿por qué? Pues porque no tienes totalmente el fluido El habla fluida Ni yo No, pues ni yo, oiga Ni yo Señor, déjeme decirle algo A poco yo hice esto con mis polvos mágicos Son polvos mágicos A talco, a patas No, 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 no No, espérate, no Vas a volar Son polvos mágicos Cabernícola Te vas a desaparecer Si usas los polvos mágicos No, espérate No, cálmate Cálmate Se me hace que Si me quedo con ella No te vas a servir de nada Mi vida linda Porque no tiene un léxico florido Ah, patas, abuela, en la cagada ¿Qué dijo? Que las patas las tienes bien aguadas Aguadas tienes el cabello, fíjate Porque le falta proteína ¿La tengo que devolver? Regresala Ven chaquita Venga, ché, mamá Venga, ché, mi amor Mira, no sirve para esto No, espérate No, no, espérate No, cabernícola Venga, ché, mi vida No, espera Cabernícola Sí parece lechón Pero ya Vamos a ponerte aquí Ahí Agachadita Vamos a hacer tiradero de todo esto Écheme tantitos polvos mágicos Sí, por favor A poquitos Ahí está Y dice Polvos mágicos Te desaparezco Polvos mágicos Que acuséis a la mujer sin razón Ándale, pues Os yo Os yo tengo el poder de He-Man Y dice Una, dos, tres Te pasaste Ya lo pienso mantener Este cariño Mientras te parto Lo que pasa es que le eché rexal En vez de polvos mágicos Ahí está la cosa Quiero ser adita Quiero salir en los comerciales Que me dé mi lugar ¿Por qué? ¿Cuáles comerciales? O sea, quiero ser adita Yo quiero ser adita A ver, a ver, le puedes hacer así polvos mágicos Sí, pero el sábado Ahorita no, ahorita no ¿Pero cómo el sábado? El sábado que tengamos show No, tonta Eso era estúpido Pero a ver, a ver, a ver, a ver, polvos mágicos Sí Polvos mágicos No, no, no Le falta Este se traba No, no, no Mejor, muchachos Correle, muchachos Tú te trabas, no Chúbole, señor ¿Cuál? Véngase la carpa de regalito Para taparla ¡Ole! Le dejo aquí los zapatitos a la otra No, no, no Llévatelos, llévatelos, por favor No me dejes mugrero aquí Es más, llévaselo a uno de tus hijas Ándale Ay, se le cayó la manita Ay, no Espérame, tatito Va a salir mucha Ay, no traigo mano ¿Quién me la quitó? Pónganmela, no se enganche Ahí va Polvos mágicos, señor Dámela Espérame, tatito Que acuséis a la mujer Sin ninguna razón Espérame, espérame Espérame, déjame poner a la muñeca No, no, no No hagas mugrero No Yo Con todas las fuerzas de mi corazón Te invoco Te invoco Agáchate, animal ¿A dónde? Yo Te invoco Adita De la televisión Eh, ahí ponme un eco o algo Vamos otra vez Yo te invoco Adita De la televisión No, qué padre eco, eh Qué bruto No, no, no Se quedó la voz Oh, 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 oh Qué bruto Delay, delay Delay, delay Échale delay Ahí va No, se visió nada más Yo te invoco Adita De la televisión No escuché nada, pero bueno Ahí está Señor, ah, para Temes, se me hace que algo me falló porque salió con pelos de sobaco Se parece al ratón cristico Gracias por revivirme Ándale Chiquita Ya me revivieron Ahora sí yo me presento ante todos ustedes Yo soy La hadita Armonía Y traigo Mucha escasa Esta padre La hadita vitola No, soy armonía Y tú Eres mi mejor Si quieres me hago a un lado para que la abraces No me abraces ¿Por qué no? Mayito, creo que la regué otra vez No, no, no No la regaste En serio Qué brárbaro Yo soy Armonía Y soy tu mejor Amiga Oye, ¿por qué te sacaron los dientes de Lilo Espich? Se me hace que anda borracha Ahí anda Nuelito Luego A ver, a ver, amiga A ver, yo pongo aquí el orden Yo decido Yo soy la hadita reina Soy la líder Y déjame decirte Tengo Soy la líder De los De los sindicatos de las hadas Del sindicato nacional de las hadas En armonía Mira, óyeme O sea, soy yo Armonía Ahora para que la calle Chihuahua A ver Primero quiero saber Este polvo está chafísima ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¡Claro! ¿Qué son? ¡Polvos mágicos! ¡Ay, sí saben! No, 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 espérame, espérame Con esa cara da terror, en serio No, no Te juro, yo pensé que era la novia de Chucky En serio Yo tengo poderes ¿Pero cuál es poder? ¿Tienes poderes para espantar, niña? ¡Hada! ¿Qué poderes tiene? Que te explique ¿Qué poderes tienes? Yo Me teletransporto a donde yo quiera ¿Te teletransportas a donde tú quieras? ¿Y puedes teletransportar a todas las personas? Ajá A ver, teletransporta a esta niña Ok Ay, yo me voy a ir ¿Eh? ¿A dónde lo vas a mandar? Pues ahorita va a ver No, no, oiga Es que ella es la que se le transporta Ay, yo aquí me quedo a chalear Ah, bueno, pues Oye, mándala, mándala a Rusia Pero con polvos mágicos Ok, ahí va Te voy a mandar a Recursos Humanos Para que firmes tu renuncia ¡Sí, no! Mejor para que me empague Ahí va Y esto Son polvos mágicos Alegría ¿Y por qué hablas así? Alegría Armonía ¿Por qué? Y amor ¿Por qué hablas como Anacelia? Ay, mamá Me inspiré Ya se fue ¡Ya se fue! ¿Cómo te vas a ir si todavía te veo, Adita? ¿Cómo? Aquí estás, te toco, mira, ahí está No, ah, es que eso Algo Acuérdense Algo está fallando Algo está fallando Cierre los ojos ¿Cierre los ojos? Sí Claro Señor Y en este momento No, habla bien, por favor, de verdad Hasta ganas de llorar me dan, en serio Cierre los ojos O va a arruinar mi truco Y en este momento Niños y niñas también Seguro que me dieron cara de hacer pipí En serio Cállate, Pimpón Yo con estos poderes mágicos Alegría Armonía Y amor Yo les digo cuándo le abra Yo les digo cuándo le abra Sí Ábranlos ya ¡Oh! ¡Oh! Le dije que sí jalaban Le dije que sí jalaban Uno se había ido ya ¡No! Se le transporte Se le transporte a otro lado Pero no tan lejos Pero duró muy poquito la teletransportada Que se vaya por lo menos dos semanas Bueno, bueno Ahí vamos Está muy buena La verdad Lo vamos a ir afinando Si quieres recárrate Recárrate en mi saco Si quieres Como todos los personajes Ahí los vamos a ir puliendo Ay, no hay manera de pulir esto Bueno, afinando Olviden puliendo Bueno, ¿qué le parece Si le cantamos una bonita melodía? A ver, a ver, espérame Primero quiero verlas a las dos Juntas ¡Mi guitarra! ¡Mi guitarra! Dejó la guitarra en la maleta Imagínate La guitarra Es que tenemos A ver, quiero verlas a las dos juntas ¿Ah, quieres primero bailar esto? Ok Parece No tiene ni idea lo que es el bailar ¿Te gustó, gordito? ¡Me encantó! ¡Me encantó! De verdad Sí, abrácense Sí, mira qué bonito ¡Qué bonito! ¡Te amo! ¿Qué te parece Si cantamos esto que dice? ¡No quiero! ¡Venga, se tolva! ¡No, no, no! ¡Vaya aditas! ¡En serio! ¡Chocolat, deja de ñoviar! ¡Como dijo! Disesperada No soporto Discursos, discusiones No sé qué más Por la mañana Tarde y noche Atada a la rutina Que no soporto ya ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy incierta y muy nerviosa Siempre dando vueltas en mi habitación Estoy a punto de desmayo Platico por mi sombra que quiero escapar ¿Qué voy a hacer? Pregunto qué puedo hacer Siempre los maestros dicen Que me debo comportar Que me debo controlar ¡No quiero! Siempre dando vueltas ¡No quiero! En mi habitación ¡No quiero! Estoy muy asustada ¡No quiero! ¡No! ¡U! ¡A! ¡No quiero! 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 ¿Qué voy a hacer? Me pregunto qué puedo hacer Siempre estoy en piedad y no Sin saber dónde parar Yo no lo puedo solero ¡No quiero! Tengo que gritar ¡No quiero! ¡Esto es sacada de onda! ¡No quiero! ¡No puedo más! ¡No quiero! ¡Me voy a desmayar! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias! ¡Bárbaro! ¡Detector de metal! ¡Qué bien! Te veo el domingo a la cana Muchas gracias Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Sí se acuerda de mi nombre? Sí, a la cana No ¿Cómo me llamo? Armonía Este... Mayito ¿Dónde las puedo contratar? ¿A poco ya las quieres contratar? Sí, díganme ¿No? ¡No! Gracias Amén